Muy buenos días, mis queridos alumnos. Vamos a empezar las clases del día de hoy, ¿no? A continuación vamos a ver, ¿no? Este, la petición del día de hoy que está a cargo de la alumna, Maite Ope, ¿no? Ella va a hacer la oración del día, entonces vamos a verla, ¿no? Buenos días, mis estimados compañeros. Empecemos este día pidiendo a nuestro Padre Celestial por los enfermos y sus familias, para que tengan fortaleza y mucha fe. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, hace tu voluntad como la tierra y como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Oh, Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco de toda ti y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser, ya que soy toda tuya, oh Madre de bondad. Guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento de posesión tuya. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Ya, ahora vamos a ver ahora lo que estuvimos viendo el día de ayer. Recordemos, ¿no?, la clase del día de ayer, que era sobre qué cosa, sobre el periódico. Habíamos dicho que el periódico nos da a conocer, ¿no?, hechos, ¿no?, que pasan ya sea en nuestro país, en una comunidad o a nivel nacional o mundial, ¿no? Son hechos importantes que suceden, ¿no?, en un lugar determinado, ¿no? También decíamos que estaba compuesto, ¿no?, por secciones, ¿no?, en la cual veíamos los anuncios clasificados, lo que es la parte principal, ¿no?, lo que es cultural, ¿sí?, deportes, ¿no?, etc. Entonces, ¿no?, podemos ahora, realmente, en estos tiempos de ahora, ¿no?, como que lo hemos, ya como que ha expirado, se podría estar diciendo, ¿no?, su producción, ¿no?, porque ya muy pocas son las personas que realmente se informan por este medio, ya que también están ahorita lo que es la tecnología, las redes sociales, en la cual también nos dan información. Entonces, hay personas que para evitar leer, simplemente lo que hacen es escuchar, o simplemente lo ven lo que es en la noticia, en un televisor, ¿no? Entonces, pero sí hay personas que realmente les gusta leer, ¿no?, en la cual, este, ellos se informan de esa manera, ¿no?, entonces vamos a ver, este, le he traído aquí una pequeña actividad, ¿no?, para ver, este, relacionar lo que corresponde, ¿no?, a cada concepto pequeñito, ¿no? Tenemos aquí el periódico, ¿no?, este, la siguiente dice, la primera hoja del periódico, en las noticias, en la primera plana. Vamos a ver cuáles son las pequeñas, este, íconos, ¿no?, que se encajan a lo que dice, ¿no? Será que dice, el periódico, se describen sucesos importantes, será que tendrá concordancia, ¿no?, o a su vez, ¿qué decimos?, que el periódico es un medio de comunicación, ¿qué decimos nosotros?, ¿no?, o será que se llama la primera plana, ¿no?, entonces, ¿qué es?, es un medio de comunicación, ¿verdad?, entonces, la cual nos permite, ¿qué?, comunicarnos a nivel mundial, ¿no?, a nivel mundial, nacional, ¿no?, tenemos aquí, ahora, tenemos el siguiente, ¿no?, la primera hoja del periódico, ¿qué será?, en la primera hoja se describen sucesos importantes, o se llama primera plana, o a su vez, aparece el nombre del periódico, ¿no?, ¿qué tenemos en la primera hoja?, la primera hoja, se llama primera plana, ¿no?, ¿no?, tenemos aquí, ¿qué tenemos?, ¿no?, entonces, nos quedan dos, con dos opciones, ¿no?, a la otra, vamos a ver, en las noticias, ¿qué hacemos en las noticias?, se describen sucesos importantes, o aparece el nombre del periódico, ya se dio cuenta, ¿verdad?, se describen sucesos importantes, ¿no?, entonces, tenemos de esa manera, ¿no?, y por último, tenemos en la primera plana, aparece el nombre del periódico, ¿no?, y aquí hemos resuelto, ¿no?, esta pequeña actividad, ¿ya?, entonces, esto queda como actividad, lo que corresponde a lo que es la actividad de clase, ¿no?, este, a su vez, usted se ha de preguntar, ¿no?, yo estuve indagando, mmm, en el internet, ¿no?, y se me dio la curiosidad de saber, ¿no?, ¿cómo es de qué?, ¿cómo es de qué?, ¿se hace?, ¿cómo es que se elaborará todo esto?, ¿y cómo será que se hace tan rápido, ¿no?, y no es que solamente hacen uno, hacen miles, hacen miles, en la cual, ¿no?, quiero que compartir con ustedes un video para que usted se dé cuenta, ¿no?, cómo es que se elabora, ¿no?, en las máquinas, ¿no?, máquinas, ya no serían simples, sino que máquinas compuestas, ¿se acuerdan del tema anterior, ¿no?, entonces, este, de lo que corresponde, eso sí era la ciencia natural, pero eso va entrelazado, ¿no?, en sí, ¿no?, vamos a ver este video, en la cual, nos da a conocer cómo es que se imprime, ¿no?, todo este, este material, ¿no?, que tenemos, ¿no?, hoy, tienen que competir con la radio, la televisión e internet, aunque para obtener un análisis más minucioso de la noticia, muchos siguen recurriendo a los diarios. En otros tiempos, las noticias del reino llegaban al pueblo a través de los pregoneros, y de los avisos oficiales que se colocaban en lugares públicos. A finales del siglo XV aparecieron las primeras octavillas impresas en Alemania. El primer periódico en lengua inglesa llegó a los kioscos de Londres en 1622. En el siglo XIX, las nuevas técnicas de impresión redujeron el precio de los periódicos, lo que por fin los hizo asequibles para las masas, que cada vez eran más cultas. Esta es la historia de cómo se elaboran las historias que leemos en los periódicos. El editor selecciona las historias y las fotografías. Estas proceden de sus propios reporteros y fotógrafos, y de periodistas freelance. Los reporteros introducen sus historias a través de la red interna. El laboratorio fotográfico escanea las fotos y las mete también en el sistema. Esto lo pone todo al alcance del editor. Una vez que la maquetación está lista, se agrupan las páginas en grupos de cuatro, llamados pliegos, y se revisan. A continuación, se preparan las planchas de impresión de cada página. Una plancha es una lámina de aluminio de tan solo tres décimas de milímetro de grosor, forrada de plástico. La plancha entra en el cilindro de la máquina de procesamiento. Un rayo láser escanea la plancha, endureciendo el revestimiento de plástico, donde el ordenador le dice que habrá texto o fotos. El revestimiento de las zonas en blanco no se endurece y se elimina después en una serie de baños químicos. Una plancha tarda un minuto en pasar por todas las cubetas de procesamiento. A continuación, una máquina hace las marcas de registro en cada lado de la plancha. Los técnicos usarán esas marcas como guía para colocar correctamente la plancha en la rotativa. Una vez engrasado el cilindro de la rotativa, colocan las planchas. El papel de periódico llega en rollos gigantes que pesan 850 kilos cada uno. Los operarios introducen varios rollos en la prebobinadora que hay bajo la rotativa. Con cinta adhesiva por las dos caras, se conecta un rollo al siguiente para asegurar que no se interrumpe la entrada de papel. Este es un proceso de impresión de cuatro colores. Hay una zona para cada color de tinta. El papel pasa a través de cada color por turno. La impresión comienza lentamente, pero en pocos segundos alcanza una velocidad de 40 kilómetros por hora. El papel pasa a través de cada color por turno. Cada línea de la rotativa imprime un pliego de cuatro páginas y después corta la hoja a la mitad longitudinalmente, separando dos y dos. A continuación, se cortan las tiras continuas a lo ancho en dos páginas. Las máquinas colocan automáticamente las páginas en orden y las envían al departamento de distribución. A pesar de tener que competir con la radio, la televisión e internet, los periódicos tienen la capacidad de informar en profundidad y confiamos en ellos para que nos ofrezcan información imparcial, dependiendo de en qué bando nos alineemos y de qué periódico leamos.